¡Suscríbete al canal! A ver este, que le veamos... ¡Uf! No me pega mucho, ¿eh? No, tampoco No Eh, no Vale, mira, este sale en race Pues venga, sí, de chaquetita en medio de la jungla Perfecto Vale, vamos a seguir hablando con la gente por aquí A ver... Imagino que alguno nos dará alguna visión funcional Puedo ayudarla ¿Eres el guía de la zona? Sé a dónde ir y a quién no hay que acercarse Ya veo El mejor pescado es el del muelle, obvio El licor de cerdo tiene los mejores tacos Pero la cerveza está caliente Lo tendré en cuenta Ah, y Omar, aléjese de ese tipo No necesita sus problemas Cree que puede venir a la ciudad y tomar lo que quiera Vale, bueno, abriré bien los ojos para no meterme en líos Ojos bien abiertos Vale, secretos revelados ¿Qué bardicho ahí? Misión disponible Vale Muy bien Ya os dije que las misiones secundarias en este juego eran... Uf, deseaban bastante que... Deseaban porque la mayoría son de recadero Yo las haré, pero las haré fuera de cámara Porque es ir de un lado a otro Tampoco tiene mucha historia A ver, no sé si activo aquí el distinto de supervivencia Me dice algo A ver, espera, espera Que están bien en el área Bueno, mira, aquí están asando cerdo Bueno Vamos a seguir explorando un poco el puente O sea, el pueblo, perdón A ver Vale, nada por ahí Vale, en el río nos podemos meter Sí, allí parece que hay algo, ¿no? ¿Esto qué es? Mira Genial, restos que me hacían falta Vale Vale Viene una rana Dejámosla Ahí Aquí unos niños No soy capaz de hacerlo, Bancho Vamos Es fácil Solo agarra Mira Mira Este hombre tiene algo que contarnos A ver Este pueblo estuvo una vez bajo el ala y la atención del cóndor Pero dejamos que el águila lo ahuyentara Creo que no lo entiendo Yo tampoco Nos perdimos en nuestra búsqueda Pensé que seríamos más felices con monedas en los bolsillos Pero el águila también se llevó eso Vale El águila Comerciante Muy bien Bueno, ya echaremos un vistazo a todo esto A ver, aquí Alguien nos quiere decir algo más ¿No vienen muchos turistas por aquí? Ah, no lo soy Turista, me refiero Soy investigadora Ah De todos modos Ojalá hubiese visto este lugar hace 20 años En auge Vibrante Lleno de vida y de optimismo hacia el futuro Optimista Más como crédulo ¿Qué pasó? Por venir fue lo que pasó Una petrolera grande fuera de Lima Vinieron, se ganaron a la gente Les dieron trabajo a todos Incluso iban a construir condominios al otro lado del río Hasta que todo se vino abajo La crisis del petróleo Ahora nos arrastramos en las obras que dejaron Lástima que no sea turista Ellos dejan dinero Los arqueólogos solo toman Muy bien Jardín comunitario Mira, ahora lo tengo Acaba de llegar, ¿eh? Qué suerte Se salvó de una tormenta horrible Yo, yo también tropecé con ella El viento arrasó la jungla cercana Derribó unos árboles Cortó la electricidad Un par de casas se derrumbaron Lo siento No es tu culpa A no ser que controles el clima Pues no, no tenemos esa Esa habilidad de controlar el clima ¿Esto qué demonios es? Ah, un taller de motos, ¿no? Están aquí reparando Parece que puedo meterme en algunas casas Estuvieron trabajando toda la noche ¿Y qué? Para eso les pagan Piérdete Mierda, no Ahora lárgate Y déjame ver el maldito partido ¿Qué es eso? A ver, este es el talomar Este tiene muy malas pulgas, ¿no? Vamos a hablar A ver Ya no sé qué hacer Tengo experiencia con esa clase de gente Quizá pueda ayudar No sé de qué servirá ¿Cuál era tu nombre? Lara Soy Víctor Si quieres hablar con Omar El director ejecutivo de robos y saqueos Está allá Gracias Ten cuidado No le gusta que lo desafíen Bueno, bueno, bueno Habla con Omar A ver, este tipo Largo Estropeas la recepción de la señal ¿Qué problema tienes tú? ¿Quién es? ¿Busca trabajo? Eh... Qué mala suerte Ya tenemos gente de sobra Ahora Marco es el responsable De recursos humanos Así que... Ah, sí, gracias ¿Dónde puedo encontrarlo? En el bar ¿Dónde, si no? Bueno, voy a hacer esta única misión secundaria A pesar de que os dije que no las iba a hacer Para que veáis un poco cómo son Me encantaría sacar a estos ladrones de aquí Vale En el bar, ha dicho En el bar Vale Tenemos que encontrar a un tal Marco ¿No? ¿Quién será el tal Marco? Este Vale Este es el tal Marco ¿No? Estoy buscando a Marco ¿Eh? ¿Para qué? Solo quiero hablar con él No quiere problemas No quiero problemas Estoy buscando trabajo ¿Trabajo? Ah, sí Sí, claro ¿Entonces Eres Marco? Dígame que Omar no lo envió para molestarme Si alguno de esos animales lastima a mi hijo Yo... Marco, no estoy con Omar Créeme ¿Qué le ha pasado a tu hijo? ¿Cómo me golpeé la rodilla? Omar puso a Pablo a reemplazarme en la excavación Dijo que como estoy a cargo de RH Es mi trabajo buscar un reemplazo O... Si no, obligaría a tu hijo a trabajar Sí Me preocupa que retenga a Pablo allá Aunque yo lleve a alguien Bueno, menos mal que es contratado A alguien ¿Usted? ¿De verdad haría eso? No queremos decepcionar al jefe, ¿no? Gracias Sí, ve a Pablo Por favor, dígale que estoy aquí Vale Dirígete a las afueras del pueblo Vale Ajá Así que aquí hay una excavación Vale Venga Vamos para allá rápidamente Las afueras del pueblo Imagino que será alguna zona que todavía no he terminado de explorar Tiene que ser Aquí a la izquierda ahora Por ahí no puedo pasar Con esta mujer ya hablé Debería estar por aquí Sí Vale ¿Cómo accedo a la excavación? Ve ahí Por aquí no hay... Mira La excavación está por ahí Vale A ver Hay una tubería enorme Es fácil Solo agárralo y métele el chupetardo por el... Ya sabes que Y si no tienes... A ver Tiene que haber algún sitio donde acceder a la excavación Vamos a ver A ver por aquí Será por aquí Anda, una crista Me tengo que sumergir Pero por aquí no es la excavación A ver Por aquí no me estoy perdiendo Luego vendremos a echar un vistazo Oro Mira Eso es Se va a caer todo lo mejor En el área de oro Vale Eh... A ver Por aquí hemos venido Sumergirte un poquito más Eso es No, no, no No te des la vuelta No te des la vuelta Por ahí Vale La excavación Tiene que haber algún acceso a la excavación Esa tubería seguramente nos conduzca cerca de la excavación Vamos a ver si por aquí hay algún acceso Por aquí debe ser la excavación, ¿no? A ver Esta mujer Nunca la había visto por aquí Acabo de venir Pero no me quedaré mucho Que la apariencia no te engañe Es un buen lugar Difícil Pero bueno Parece que tu huerto Ha sobrevivido a la tormenta Suerte y trabajo duro Mucha gente ayudó en la siembra Así que también quieren protegerlo Vale La excavación debe ser por aquí ¿No puedo pasar? Ah Vale Vamos por aquí ¿Qué es eso? Oh, Dios mío Por favor, ayuda ¿Estás bien? ¿Me perseguirá? ¿Eres Pablo? Sí No pasa nada Me envía a tu padre Está con Abby Ve con él Yo me ocuparé de esos tipos Gracias Muchísimas gracias Fuera Vale, atentos, ¿eh? Accede a la zona A la zona de trabajo de la cripta Eso no suena bien Vale, con armas y todo, ¿no? No estoy seguro de que nadie ha dicho eso Volver al trabajo Lo siento, pero no sé qué más quieren de mí No podemos llevar a la gente a la escravidud Mierda ¿Qué demonios le pasa? Antes no estaba Fuera Vale Este será Me lo marca como un enemigo Así que Fuera En el mercado negro Sí Es cierto Casi un 100% de sobreprecio Sea cual sea Cuidado ¿Se da cuenta? No, porque es medio tonto Son matones de segunda Vale Vamos por aquí Aquí hay algo sospechoso A ver Nada Fuera Los estoy dejando secos ¿Eh? ¿Eremigos? ¿No? Vale Espacio Posiblemente haya algún tirador Por ahí arriba ¿Esto qué es? Ganar de metralla Mantén puestador de uno Para fabricar una gran metralla Con una lata y restos Vale Perfecto Ah, vale No hay más, ¿no? Vale Pues parece que está despejado Lo que pasa es que no me deja llevarme la granada Claro Es Según la coges La fabricas y la lanzas A ver, a ver Despacio Sí, sí Aquí hay más No Deja la granada Vamos a acabar con ello siglosamente Hay que averiguar Hay que averiguar qué está pasando Tío Vale, genial No me han visto Prefiero que sigas Tener un par de metros Tener un par de metros de separación La tenemos Solo es cuestión de tiempo Aquí no me ves Acaba con él Eso es Muévete, muévete Vale Vale, debo regresar a la aldea Vale, perfecto Al final eran cuatro pelagatos de neve Vale Bueno, pues vamos a registrar cuerpos Buscando Mira, mira, mira Vamos a ver Eso es Flecha de fuego Flecha normales Fabricar 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 Vale Vale, perfecto Curados Y más A ver Estos que estaban excavando aquí ¿Qué buscaban? Ya no hay munición Mira Chavales Recoged vuestras cosas Y volved a la aldea Bendiciones A ver este Quiero decirnos algo Gracias Vale ¿Qué buscaban aquí En la excavación Estos A ver La lata Vale Solo hay latas Por lo que veo Claro, el problema de las latas Es que no me las puedo llevar Y tenerlas a mano Solo me deja cogerlas Fabricarlas Lanzarlas Mira Vale A ver Aquí más latas Mira Desde ahí A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te has aupado Como Dios Manda Lara? A ver A ver No se agarra No se agarra, ¿no? Vamos a ver No Parece que no No Eso tiene que ser Desde ahí A ver Si disparo ahí De salida De salida De salida Por así decirlo A ver Esto se puede abrir A ver ¿Qué trama van estos? Ya que me he liado Vamos a descubrir Vamos a descubrir Qué es lo que trama van A ver ¿Qué hay aquí? Vale Un cajón Muchas cajas Sí, pero nada A ver Mira Un cuchillo Tumi Un cuchillo de sacrificio Inca Este cuchillo de plástico Es una réplica barata Del que se usaba Tradicionalmente Para sacrificar Llamas en la ceremonia Inti Raimi O fiesta del sol A veces también Se utilizaba Para reivindicar Entre panaciones Los incas creían Que abrir un agujero En el cráneo Permitía aliviar La presión Y curar Ciertas enfermedades Vale Muy bien Muy interesante El cuchillo este Vale Aquí no hay nada Pues aquí no hay nada más Así que No sé qué es lo que Estaban tramando Pero A ver Por ahí puedo escalar Como eso parece ¿No? A ver No A ver No No me deja subir Vale A ver No Hay que torperes Lara hija A ver No te vayas Para delante No Vamos Ahí Ahí se tiene que poder llegar De alguna manera Por ahí Quizás Desde esa rama Saltar Y agarrarme A ver Vale No No se agarra No se agarra Espérate Vamos a ver Se supone Es que tengo que poder llegar allí Para poder clamar la flecha Y subir Digo yo A ver No Ahí no me deja agarrarme Vale Pues entonces Tiene que ser por aquí Vale No Es que no me deja apoyarme Para saltar Pues es posible Que esto Este relacionado Con la cripta Que hemos visto Antes Vale A lo mejor De la cripta Podremos salir por ahí Y volver al pueblo Bueno En tal caso Demo la vuelta Porque aquí ya no tenemos nada más que hacer Vale Se supone que me darán ahora La misión como completada Digo yo Me llevo esto Vale Mirad que bien está esto Cuando camina por el barro Vamos a echar cuentas Con el tal marco ese Vale Esto es 13% Vale Conjunto de artefactos Vale Quechua Vale Eh Ahí he puesto Perfecto Mates Vale Vale No le dicen a él Pero es interesante Vamos a salvar Vamos a hablar Con el Tal marco Y luego habrá Quechua cuenta Con el tal Omar Si me preguntas Pablo me dijo Que lo hizo No No sé qué decir Solo gracias De nada ¿Sabes? Hace muchos años Cuando mi abuelo era niño Vinieron unos hombres Que querían talar En los alrededores de la aldea Todos tenían miedo De enfrentarlos Menos mi abuelo Un muchacho de 15 años Con un arma vacía Defendió la aldea E hizo que hombres Y hizo que hombres Que lo doblaban en tamaño Regresaran por donde habían llegado A veces el coraje De una persona Puede contrarrestar La cobardía De muchos Aún tengo el arma Aún tengo el arma que él llevaba entonces Vale Muy bien A ver ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos continuar con la historia Esto es El mural Vale La cripta Que no la hemos hecho Vale Pues, pues, pues A ver Si me deja Hablar con el talomar este Estaba en una casa Sella yo por aquí ¿No? Era Esta Vaya Ha desaparecido Bueno Pues nada Sigamos con la misión principal A ver No he terminado De explorar el campamento Pero Vamos a dejarlo Más adelante Esperaremos otro poco Que hay alguien Que nos quiere decir algo No entiendo Cómo pueden chismorrear Con tanto ánimo Cuando hemos perdido tanto Lo siento Espere Usted no es Mariela No Es que Siento mucho molestarte Vale Nada importante Mira Comercientes Vamos a hablar ¿Le interesa comerciar? Buenos días ¿Ve algo que le guste? Vale Primero vamos a vender Tengo 4.607 Piezas de oro Mineral de oro Para venderlo ¿No? Vale Eso es Vamos a venderlo todo Porque esto es para venderlo ¿No? Tiene más historia Eso es Excelente elección Vale Esto es madera Esto no El resto de recursos No lo voy a vender Bueno Las plantas acuáticas Que es para la concentración Que a mí personalmente No me llama nada Las voy a vender Sí Es un buen trato Para ambos Restos nada Sebo Pieles Veneno Tosil animal Pluma de águila Pluma de cóndor Piel de jaguar Vale Eso para vender Y para comprar ¿Qué tenemos? Vaya 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 ¿Esto qué es? Silenciador de pistola Jeje Se aplica AB45 Y CT S55 ¿Qué armas tengo yo? Bueno Ahora lo miro Bolsa de munición de pistola Aumenta la capacidad De munición de pistola Esto se lo voy a comprar Excelente elección Vale Arnés De nueve zancadas Botas usadas Por un buscador O cazador Ah mira Estos son Como atuendos Parte de los atuendos Bala de pistola Bala de fusil Medicina Flecha silenciosa Matan en sigilo Jefe real Jefe real Este fusil de asalto Es tan potente Como un camión A toda velocidad Vale Mira de pistola Incrementa el aumento Del zoom A ver El silenciador Se aplica AB45 Y CAT S55 Quiero ver Qué es lo que tengo yo En armas A ver ¿Dónde me aparece? Eso será en el inventario A ver No me deja Sacar las armas Aquí A ver Espera Vamos un momento Fuera No me deja A ver Tampoco Qué arma llevo La leche Tiene algo Que quiera comerciar Espera un momento A ver si aquí ya Como estamos saliendo El pueblo El pueblo A mujer Dentro Poblado No me deja Deje juntar las armas Pero creo que el templo Es más antiguo Sí Javi recordó Donde había visto Ese símbolo Está en algún lugar Dentro del templo Bien Dale las gracias De mi parte Estoy aquí Si queréis Darme las gracias No rompáis nada Nada Enseguida estoy ahí A ver Qué es lo que llevo A ver Vamos a ver Ah bueno Será en un campamento Quizá Donde me indique El modelo de arma Que llevo Porque ahí Me deja equipar Pero no me dice Ni cómo se llama El arma Leche A ver No Aquí tampoco Y aquí L1 Secundarias Artefactos Guía de supervivencia Cómo demonios Sé cómo se llama El arma que llevo Tío Eso tiene que ser En un campamento Por lo que veo ¿Dónde hay uno cercano? Águila Bueno Ya lo miraré ¿Vale? Porque veo que no hay Ningún campamento cercano A ver Este hombre Nos quiere decir algo Los escucho clamar Desde las profundidades Las voces Los antiguos dioses Quizás solo necesites Descansar No Véalo usted misma Mire como el aliento De los dioses Sube desde las entrañas De la tierra Escuche sus aullidos De dolor No lo había notado ¿Dónde está ese aliento? Los escucho clamar Desde las profundidades Las voces Los antiguos dioses Vale Ah Una tumba Mira Habla con este tío Me ha revelado La ubicación De una tumba Vale Ya le echaremos un vistazo A ver por aquí ¿Dónde va? Vale Salgo otra vez Bueno Entremos Oye Parece mucho más grande Por fuera ¿Qué has hecho? Mira esto Ischel y Chachel Las gemelas Se reúnen ¿Qué es? Lara ¿Qué? Abby dijo Que no rompiéramos nada No lo estoy rompiendo Estoy recuperando el original Alguien intentaba ocultarlo Las gemelas se reúnen Antes de seguir La senda de los vivos Lo han manipulado Como Aquella cosa De México ¿Esto debe de llevar Al templo de la vida? Ve Yo me quedaré aquí A ver ¿Qué más encuentro? Muy bien Las gemelas La vida Y la muerte Yo no he encontrado El templo Estupendo Estupendo Mierda La Trinidad Ya está ahí Intentando entrar Por la fuerza Iré tras ellos Vale La senda de los vivos Muy bien Atentos al agua Caída en picado Pulsa aquí Para saltar Y después Pulsa círculo Para sumergirte Vale Lo que se llama El salto del ángel ¿No? Hay algo más por aquí Vale Aquí tenemos cositas Para mirar Tenemos plantas Tenemos restos Cuidado No sé si serán pirañas O algo peor Mira Podemos excavar ¿No? Vale Sube a coger Algo de aire Vale Abajo del mundo ¿Eso qué es? Ah mira Oro Mineral de oro Para vender Sí Vamos a Dale ahí con el pico Eso es Perfecto Mineral de oro Atentos porque por aquí seguramente haya soldados de la ingeniería Puesto de avanzada Informe de estado Operación Lobo Solitario en curso Camiones en camino ¿A qué viene esa prisa repentina? El doctor Domínguez está aquí en Perú ¿Te parece suficiente? Sí, comandante Lo siento señor Me llevo esto Que es experiencia Vale, plantas Vale, me alegra ver que estos peces no son pirañas Caídos llanales Meclar de agua Mezclar de agua Vale A ver ¿Por ahí podemos pasar? Parece que sí Cuidado, eh Los drones fueron realmente útiles Pero bueno El barco también está bien Me alegra que estés aquí Tenemos un problema ¿Otra vez el generador? De acuerdo ¿Quiere que busquemos bajo el agua? Quiere que busquemos botadas por abajo Ojalá hubiéramos sabido qué ocurría A ver Ahí debajo hay algo Mando, aquí muelle Operación Lobo Solitario en curso Operación Lobo Solitario A ver Están estos kilómetros río abajo La señal es fuerte A ver, a ver, a ver Si encuentran algo informaré Corto Mira, puedo subir No, no puedo subir He sido que sí Cuidado No, no me estás viendo ¿Cómo voy a saberlo? No hemos podido contactar con ellos Están nerviosos, eh Los guardias estos, eh Vale, a ver Vamos a ir de forma sigilosa Acá vamos Esta zona estará bien Si nos quitamos primero el de atrás Que me da igual Que me vean Que no A ver Vale, muy bien Despejado Un poco de acción, eh Cuidado que es posible que haya algún enemigo más Que no hayamos visto todavía Todo lleno Todo lleno No puedo llevar más cosas Vale Fabrica Venga Eso es Lara, ¿estás bien? Todo bien Sí, aquí hay una base de la Trinidad ¿Qué ha pasado aquí? Os dije que no rompierais nada Abby, ¿puedo explicarlo? Luego hablamos, Lara No hagas ninguna locura Vale La Trinidad está de los nervios Vamos a inventario Aún así, si están aquí Se nos han adelantado AB45 Y Alcón de Río Al menos eso significa que voy por el buen camino Uh Qué pedazo de pistola, eh Si Domínguez tiene razón y el sol agoniza Tengo que hacerme con esa caja antes que él Vale, es la que tengo equipada Alcón de Río Cinco mejoras Pues vamos a meterle Mejora de daño Vale De precisión Otra de precisión Vendrá muy bien Percutor, hueco Cargador ampliado Cargador de gran capacidad Perfecto Vale Mira, para el fusil Tengo dos mejoras todavía Esta Cargador envuelto Mejora el agarre al cambiar cargadores Lo que aumenta la velocidad de recarga Eso está muy bien Pero vamos a poner primero El cargador ampliado Que ahora ya no me deja Porque no tengo recursos Vale Dos mejoras disponibles Venga, pues la vamos a gastar Esta Percutor hueco Y ya no puedo hacer nada más Muy bien Tenía un punto de habilidad Por cierto Tres puntos de habilidad disponibles Vale Vamos a ver Trampa Señuelos No me llama Gas veneroso Cuando se activan Ese no está mal Añade una complementa de bengala A todas las pistolas Vale 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 A ver No, eso no me llama nada A ver, a ver A ver Aquí Asistencia apuntada Venga Voy a coger esta Vale Y esta Que muy buena Si Si, pues se me viene Perfecto Vale Continuemos No se si me ha dejado algo por aquí A ver No tengo suficiente espacio para eso Vale Mira Allí hay más de nada Vale Mira Allí hay un bote con algo Plumas Esto me lo llevo A ver Fin de los tiempos Un manifiesto de la teoría Que el señor sellara una alianza con Noé Y dijera que no volvería a destruir este mundo Va a usar si queréis leerlo Yo voy a cerrarlo De momento vamos a seguir con el arco Luego usaremos un poco la pistola Que tengo interés en probar Cuidado que por aquí Puede haber más enemigos ¿Alguien sabe por qué estamos sellándolo todo? El comandante Rourke dijo que controláramos el perímetro Así que nadie puede entrar ni salir Eso lo sé, idiota Pero ¿sabes por qué? Eso no es de mi competencia Cuando llegue el equipo de reconocimiento Puede que nos cuenten algo ¿Dónde están? Vale ¿Dónde están? Que les he oído ¿Esto qué es? Ah, charcos de barro Vale Para camuflaje Muy bien Vale Están ahí en el otro lado, ¿no? Lo que veo Vale No hay nada más por aquí Por coger Por venir aquí al comandante Rourke ¿Habéis asegurado la zona? Vamos a ver Eso es Casi Todos los puntos de acceso están cubiertos Si la mayoría de las barricadas están listas Casi no es suficiente Cubrid todo el perímetro ya Y aseguraos de que nadie pueda acceder Sí, señor Ni se ha enterado ¿Señor, puedo preguntar ¿Qué está pasando? Ya viene el equipo de reconocimiento Vale Perfecto Hay demasiadas estructuras No se ve una mierda Vale Hay algún guardia más Vale Aquí está Uno y dos A ver si puedo distraerlos Ojalá el equipo de reconocimiento Bueno, en realidad puedo eliminarlos rápidamente Cargo a este Bueno Solo son dos Perfecto No sé si me lo guarda Yo creo que no Vale Vale, parece que por aquí no hay nada Vale Todo despejado Vamos a registrar los cuerpos de los guardias Vale Sigamos por aquí Por aquí, ¿no? No, pero es Por aquí Vale El perímetro está asegurado Solo queda esperar al equipo de reconocimiento ¿No te parece un poco extraño? Hubo un problema bajo tierra Pero nos estamos preparando para una amenaza en la superficie Me parece normal Si algo ha salido mal Deberíamos asumir que podría ser cualquier cosa También tenemos el templo cubierto No sé, tío Tengo la impresión de que hemos pasado de la alerta naranja En una zona concreta a una alerta roja, general Estamos demasiado exaltados Desde que llegó esa tormenta Vale A ver Aquí tengo uno Perfecto Eran buenos hombres Son 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 Buenos hombres A ver si puedo distraernos Parando Ahí Venga A ver Tengo una sensación extraña Esto es lo que tienes De sensación Como que nada Jajaja Fuera Muy bien Nos ha dado mi cuenta Rurk está aquí en Perú Ha ordenado clausurar una excavación Situada bajo un viejo pozo de petróleo ¿Vas a echar un vistazo? Sí Veré que descubren Rurk estaba en Cozumel Cuando Domínguez cogió la daga Deben de haber averiguado algo Sobre la ciudad oculta Muy bien Vamos a ver Que hay por aquí Todos los guardias Claro Es que automáticamente Los registramos Con una habilidad Que tenemos Mira Esto podemos Investiga el pozo Vale Pero espera Antes de nada Mira ¿Esto qué es? Ah Cóteles molotov Vale Me gustan los cóteles molotov Bueno Vamos a tirar Eso Perfecto Por aquí no hay nada más Vamos Ace y restos Bien Por aquí Aquí ha habido Una masacre ¿Qué ha pasado? Explorar la excavación De la triga Vale Vale Pues sí Aquí han liado alguna Mira Mira Telas Viene muy bien ¿Qué tenemos aquí? Mira Experiencia Último por aquí A ver Ratas Uff Vale A ver ¿Para dónde? Según el mapa Solo puedo avanzar Aquí nada Cuidado Mira Serigrafía sobre el templo de la vida Pacha 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 Vamos a ver Bueno Me acaban de hacer un guardado Y no quiero que se me vaya el capítulo Así que lo vamos a dejar en este punto Y ya seguimos el próximo capítulo Explorando el templo este extraño Que se llama el templo de la vida ¿No? Decían o algo así Así que nada más amigos En este punto lo dejamos Como siempre agradeceros Que os hayáis pasado Echarlo en un minutillos Mándaros un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho